La Cosa Como Es 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 No se sabe exactamente cuál es el contenido, no se ha divulgado Quedaron estos hechos sin alcanzar justicia Quizás será cuando acaben muriendo los que tuvieron algún tipo de compromiso Quien sabe cuál sería la condición que se puso Buscando justicia mataron a su hermano Fueron días muy difíciles y su madre vivió años procurando y clamando por justicia Cuando ya sentía cerca la partida escribió una carta a los periodistas dominicanos Diciéndoles sigan mi lucha y sigan mi aspiración Cada vez que uno pasa y ve ese pequeño monumento que honra su memoria Ahí en la cercanía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Donde cayó abatido Orlando Martínez Por eso cuando ahora alguna gente pregunta si el periodismo da trabajo y habla de cómo es Yo siempre les recuerdo que hubo gente como Orlando que pagó con su vida incluso la libertad Digamos que hoy tenemos Tenemos ciertas limitaciones, es verdad Podríamos tener situaciones adversas en el ejercicio O en definitiva que se denuncie y no se haga caso Que es el gran dilema de esta época Que cualquier cosa se denuncie y a nadie como que le importa Y antes cuando se decía una palabra la palabra importaba Ahora hay mucha gente que no le da vergüenza a las palabras Simplemente no importa o no hace caso o se pasa Pero bueno ese es un modo diferente Cada época tiene su signo Y el de Orlando fue un modo muy duro Muy, muy duro Muy duro Una época de los 12 años del doctor Joaquín Balaguera Quien después un congreso denominó padre de la democracia Este es un país de muchos contrastes Donde no se hizo justicia Hay países como Chile, como Argentina Que todavía ahora siguen con procesos Uno ve esos ancianos ahí de las dictaduras Que lo llevan a los juzgados O encontrar que en España Se ordena arresto y detención y extradición Si fuese posible De los inculpados por el asesinato De los seis sacerdotes jesuitas No dejan, no olvidan Siguen ahí la justicia En este tipo de delitos Casi no prescribe En el caso de Orlando Martínez Un grupo de ciudadanos se mantuvo firme Y no dejó que el caso muriese Renovando cada tiempo A los 10 años Si se descuidaban Se acabó el caso No fue posible por eso Entonces hoy es un día Para recordar a Orlando Y a su mamá A su madre que dejaba Una carta dirigida A los periodistas Una carta muy emotiva Dirigida a los periodistas dominicanos Los jóvenes que tengan la oportunidad Aunque está Creo que agotado Pero aparecen los escritos Compilados De Orlando Martínez Para ver con cual compromiso Se escribía Llamando a la cosa por su nombre Señalando a Valayer Cuando hubo que señalarle Un escrito suyo Pidiéndole que se fuera Que se fueran los que robaban el país Y que detrás Se fuera él Dicen que fue ya Lo que marcó Lo que pautó Ese asesinato Pues hoy comencé este programa En la memoria de Orlando Martínez Voy a la pausa Tenemos mucho contenido En esta jornada Gracias a todos ustedes Por estar en sintonía Leo sus mensajes En la plataforma En vivo En directo Hoy también le comparto un poquito Los que sepan algo De esa historia De Orlando Martínez Se la pueden compartir Y la estaré compartiendo aquí Estoy haciendo el cambio Y regreso de una vez Y la estaré compartiendo aquí